La apertura de cuatro de las trece zonas arqueológicas en Quintana Roo a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia solo se dará hasta que el semáforo epidemiológico estatal se encuentre en color amarillo, por lo cual la prolongación del color naranja en todo el estado del 31 de agosto al 6 de septiembre retrasará aún más que las ruinas de Tulum, San Gervasio, Cobay y Mugil puedan abrir al público nuevamente. Todo depende de que esté la luz amarilla, ¿sí? Eso lo marcan nuestros protocolos, tanto el protocolo de la Secretaría de Cultura Federal como el protocolo del INAH. Es decir, cuando esté la luz amarilla se aperturarán las zonas arqueológicas. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, porque primeramente hay que proteger al trabajador, hay que proteger también a los visitantes y en luz amarilla ya existen mejores condiciones para la apertura. El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Quintana Roo, Margarito Molina Rendón, resaltó que aunque estos primeros cuatro sitios arqueológicos se encuentran listos tanto en infraestructura, insumos, capacitación y protocolos para poder atender a los turistas, esto no se dará, en tanto las condiciones sanitarias no lo permitan, ya que se privilegia la salud tanto de los trabajadores como de los visitantes y por tanto la reapertura será hasta la luz amarilla. Ya tenemos todos los materiales, los insumos de sanidad, de seguridad, lo que todo el mundo sabe, ¿no? Mascarilla, careta, guantes, gel, acrílicos para proteger a los taquilleros y a los que están en los torniquetes, tapete sanitizante, marcar el piso de la sana distancia y este fin de semana pues nos vamos a empezar con reuniones ya con los compañeros trabajadores para escuchar sus ideas, sus propuestas y empezar ya a hacer como simulacros. Dijo que en estos cuatro sitios arqueológicos estarían regresando a laborar una vez que estos inician operaciones 33 trabajadores con todas las medidas de seguridad e higiene necesarias y por lo cual únicamente se encuentran en espera de que el semáforo epidemiológico estatal cambie a amarillo y entonces sí poder fijar una fecha para el reinicio de actividades gradual bajo la nueva normalidad. Para Notivision, José Palma.